No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las horas Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las horas Como las que haces tú No es con la espada ni con ejércitos No es con su santo Espíritu No es con la espada ni con ejércitos No es con su santo Espíritu Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Con su santo Espíritu No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las horas Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No es como espada, ni con ejércitos, más con su santo espíritu No es como espada, ni con ejércitos, más con su santo espíritu Y a sus montes se moverán, y a sus montes se moverán Y a sus montes se moverán, con su santo espíritu Con su santo espíritu